bien muy buenas chicos sean bienvenidos al día de hoy vamos a probar el segundo evento por primera vez a ver cómo nos va y pues bueno pues de ahí más para más de lo que siga vamos a ver que nos encontramos con este segundo evento este tablón mostrará la ubicación de los desafíos de flores en el viento cuando comience el desafío será desde una plataforma decirle tendrás que recoger bolas de flores para tener punto el desafío acaba cuando llegues al suelo o se acaba el tiempo pero no distintos tipos de bolas de flores conseguir cantidad de puntos las flores luciérnaga verde esos que están ahí valen 35 puntos y las flores de miel ananjada vale 200 puntos los elaborados y las líneas de ventas flotan a poca distancia del suelo otro encuentro además al terminar el evento por cada segundo restante conseguirá tiempo también puedes participar en el modo de competir con tus amigos vale perfecto para dónde salto bueno y 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 si la si le alcanza a llegar, buena, madre la borla ¿cuántas? 1500, buena, a la primera ¿cuántas? 1500, buena, a la primera